29 niños vinieron desde las zonas más recónditas del Putumayo a pasar la temporada de fin de año en Medellín con familias de paso. La Fundación Ponte, en su lugar, desde hace 7 años trae a menores de escasos recursos a conocer Medellín en su temporada más alegre para tener una experiencia inolvidable, tanto para ellos como para quienes lo reciben en sus hogares. Son niños que han vivido de frente al conflicto armado, pero en Medellín encuentran otra realidad. Está trabajando con una población prácticamente indígena, de la porada del Amazonas, donde se trabaja con gente pobre, donde hay mucho que hacer, donde el gobierno los ha tenido olvidados. Les abre la mente, el corazón, descubren que hay otros horizontes, que no solamente existen en las selvas del Putumayo, donde ha pasado la guerra, donde han pasado un poco de situaciones y de conflictos, sino que hay otras realidades y que ellos pueden soñar con otras cosas. Durante 10 días, estos 29 niños tuvieron un nuevo hogar. Agradecer al padre Rodolfo, que nos trajo a Medellín, fue una experiencia muy bonita. Muchas gracias, me gustó porque la gente de acá es como muy humilde. Uno de los requisitos es que la familia que lo reciba les brinde amor. Que sean familias conformadas, que haya un papá, una mamá, preferiblemente que hayan niños, porque la idea nuestra también es no solamente un trabajo desde el punto de vista espiritual, sino también intercultural, en la medida que ellos puedan compartir con niños de otras culturas y poder enriquecerse, porque yo sé que desde el punto de vista sociológico y psicológico, esto le abre mucho la mente y el corazón a los niños. 26 horas duró el viaje desde Putumayo, pero no se arrepienten de la experiencia. Muchas gracias por habernos traído aquí a Medellín, porque la experiencia fue muy buena, que por acá la no había sido más buena. Mi familia cada año adopta dos. La experiencia es muy linda, porque los niños vienen de tour por Medellín. No encariñarse era imposible, y lo más triste fue decirles adiós. Es mucha tristeza, pues uno tener los 10 días en la casa y después tener que venir acá, despedirlos, es muy triste, es muy duro porque el aprecio, el cariño que uno les coge, son como prácticamente hijos tenerlos ahí en la casa. Ahora los niños regresarán a su hogar con una nueva visión del mundo, una nueva familia en sus corazones y recuerdos que jamás olvidarán. ¡Estamos aquí con la misericordia de Dios!